Hipólito Mejía definitivamente es el rival de este gobierno, yo tengo que decirlo de esa manera, es como el aliado y también el rival, es como el consiglieri de repente de Don Corleone, pero también se vuelve el ex lutor. Es una vaina rarísima como opera Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es el que se da el lujo de darle fuetazos públicamente a Luis Abinader y nueva vez lo ha hecho. ¿Y de qué manera? Defendiendo nada más y nada menos que a su hija, cuidando ese capital político, cuidándolo de cara a 2028. Una advertencia muy, muy clara, muy taxativa, muy importante para Luis Abinader, contundente es la palabra que estaba buscando y Mario Herrera entonces nos va a decir de qué trata eso. Pero ustedes saben que Hipólito Mejía evidentemente tiene su proyecto presidencial que es Carolina Mejía y producto de los recientes nombramientos del presidente Luis Abinader se ha visto como de alguna manera el presidente ha fortalecido a David Collado. Escuchen esto. La designación de Kelvin Cruz, que fue muy tortuosa mediáticamente porque fue un alcalde electo, ha fortalecido a David porque Kelvin Cruz responde a David Collado. Y entre otras situaciones que se habían dado previo a los nombramientos, el presidente Hipólito Mejía ya ha tenido sus diferencias con el presidente Luis Abinader. Otra situación, por ejemplo, que puedo traer a colación fue el hecho de que Hipólito Mejía quería que Dias Morfa continuara, aunque sea un año más, en el Ministerio de Defensa, a lo cual Luis se negó. Hipólito Mejía en una entrevista dijo que inclusive hubo un irrespeto para con su hija en Salcedo, en una actividad, y que él por disciplina partidaria lo dejó pasar. Sin embargo, durante la contienda electoral reciente pasó una situación muy parecida en el Ceibo, donde luego de los procesos internos, donde el actual senador del Ceibo, Santiago José Zorrilla, salió favorecido. Martínez, quien había sido senador 2002-2006 por el PRM, salió públicamente diciendo que no aceptaba esos resultados. Ustedes sabrán que Martínez es una persona de la línea del presidente Luis Abinader, y que el actual senador es de la corriente de Hipólito. Hipólito entonces decidió enfrentar a Luis Abinader, a su equipo electoral, fue a pelear por el senador Santiago José Zorrilla, y Hipólito lo dijo públicamente, y van a hacer eso ahí, y yo lo hago face to face, como dicen los gringos. Fuimos y peleamos eso, ganamos al interno y ganamos afuera. O sea que ya Hipólito había enfrentado públicamente y políticamente al presidente Luis Abinader, y ya le había ganado. Y en ese mismo sentido, esbozando precisamente ese ejemplo, Hipólito Mejía desafía al presidente Abinader, emplazando, diciéndole, mire, no voy a permitir que, y respeten a mi hija, como lo hicieron en Salcedo, punto número uno. Y segundo, tampoco voy a permitir que impongan un candidato con los recursos del Estado, como intentaron imponer el senador en el Ceibo, porque usted vio que yo lo enfrenté y no lo permití. Entonces, con esas puntualizaciones, esos ejemplos, Hipólito Mejía deja claro que está visualizando que desde el gobierno se está intentando, intentando maniobrar para que el próximo candidato del PRM sea una imposición del presidente de la República, un delfín, que eso es lo que se estila. Lo quiso hacer, el único que yo he visto que no ha querido hacer eso es Leonel Fernández, porque siempre ha sido él el candidato. Luego vimos a Danilo Medina, como lo hizo con Gonzalo Castillo, y ahora también Luis Abinader pretende hacerlo. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que Luis Abinader, de manera estratégica, ¿no?, está de alguna manera coqueteando con la figura de David Collado simplemente para provocar a Hipólito Mejía y a Carolina, fortaleciéndolo. Ustedes saben que se ha armado una polarización entre David y Carolina con miras a ostentar la candidatura del PRM en el 2028, y estratégicamente el presidente dice, bueno, si yo pongo a todos a pelear, se van a despilfarar entre ellos y yo puedo entonces colar mi delfín con miras a 2028. ¿Y por qué él selecciona a David Collado y no a otro? Primero, porque hay una polarización estratégica posicionada. Y segundo, porque es sabido que David, aunque tiene buena imagen hacia afuera, a lo interno del partido con el tema de la dirigencia PRMista, y que ese partido siempre ha elegido sus candidatos en un padrón cerrado, David no es tan fuerte. Hipólito lo es más, y ahora Luis Abinader lo es más. Y saben, ambos, que David es fácilmente derrotable a lo interno de ese partido. Usted dice, Luis, bueno, lo más fácil del mundo es poner a pelear a estos dos y yo me conservo. Y fíjense cómo, para terminar con mi posición sobre ese tema, el presidente Abinader está utilizando una estrategia clásica, clásica, de todos los mandatarios. Le respondió a Donel Fernández, le soltó un fuetazo en la semanal, acusándolo de que él apoyaba el régimen de Maduro. Pero inmediatamente, luego del tema de la reforma, le respondió a Danilo, cuando dio su opinión, dándole un fuetazo también. ¿Qué está haciendo con esto el presidente? Pienso yo. Se está haciendo indispensable desde la presidente, aunque él no sea opción de poder más allá del 28. ¿Para qué? Para crear el ambiente político de que solamente con él se gana. Y si no es con él, y es el líder indiscutible del PRM, y que solamente con él se gana, pero lastimosamente él no puede seguir más allá del 28, el candidato será quien Luis señale. Entonces, necesitan, necesitan, desde ahora, todos los candidatos presidenciales salir a la calle. Salir a la calle. ¿Por qué? Porque la agenda se impone. Lo hizo Francisco Javier García del PLD, que ahora cubra sentido el hecho de que saliera tan temprano, porque ya la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. El PRM tuvo su ventaja en su momento, porque el candidato era el presidente de la República. Ya estaba definido. Y el PLD trabajó en desventaja, porque esperó dos años para sacar su candidato. Entonces, bueno, Francisco Javier García detectó eso. Bueno, como ya la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, yo voy a salir para que el PLD tenga su candidato. Entonces, ahora es el PRM que está en desventaja, porque aunque esté en el gobierno, y Luis no se puede reelegir, todavía no se sabe, no se perfila, no se visualiza cuál es el candidato del 2028 para el PRM. Bien, otra estrategia clásica que está llevando Luis Abinader, y esta sí es bastante clásica, todos lo han hecho, es sencillamente no cumplir con su palabra. no cumplirle con la palabra a Hipólito Mejía. El problema es que Hipólito Mejía es un político especial. Hipólito Mejía no es el Danilo Medina antes de llegar al poder, que Fernández, pues, no le cumplió. Hipólito Mejía es un hombre que no solamente tiene una gran parte de las bases de ese partido, sino que lo ha demostrado, y precisamente en sus últimas declaraciones, pues, él puso un ejemplo, el ejemplo del Seibo. Dijo, bueno, yo demostré ahí, querían imponer este, y yo demostré que podía poner otro. Y le manda un ultimátum al presidente de la república cuando le dice, no voy a aceptar competencia desleal, no voy a aceptar que impongan candidatos con el presupuesto nacional. Es decir, está hablando de que va a proteger a Carolina en ese sentido. Y para mí esto lo dice Hipólito Mejía, se ve obligado a decirlo porque está viendo el ambiente como está, está viendo que Luis no está por cumplirle. Y el compromiso fue tú, Carolina. Recuerden que ellos dos fundaron ese partido con ese compromiso. Y que hemos visto cómo Hipólito Mejía, pues, le ha cumplido todo a Luis Abinader. Todo. Hasta la farsa esa de las primarias que hicieron entre Hipólito y Luis para legitimizar a Luis. Sí, legitimarlo. Entonces, vamos. Hipólito es un hombre que le da mucha importancia a la palabra. Y lo hemos visto a través del tiempo. También es un hombre que ha sido quizás el primer presidente, es presidente, que ha dicho, me equivoqué. Cuando la reelección dijo, coño, me equivoqué. Si el tiempo diera para atrás yo no hubiese hecho eso. Es un hombre que no solamente tiene poder dentro del partido de gobierno, sino es que tiene poder dentro de la oposición. Es decir, aquí el enfrentamiento va a ser total. Y es lo que yo vengo diciendo desde mucho antes de las elecciones, cuando vi los vestigios de que Luis Abinader le estaba jugando medio sucio y Hipólito. Y dice, no, es que esto se va a dividir en el 28. Y ahí lo estamos viendo. ¿Quién se va a quedar con el PRM? No sabemos, ¿ah? Luis. Luis. Bueno, él podría quedarse con las siglas porque el partido es de él. Es una herencia de su papá. No, no. Es lo que pasa. Luis ahora viene la reforma constitucional, ¿verdad? Y el presidente Abinader ha dicho que, lo ha inferido y lo ha dicho públicamente, que podría, cuando salga del gobierno, optar por la presidencia del partido. Y un presidente en funciones que sale del gobierno donde todo lo a dirigencia le debe y donde ya él introdujo dentro de la dirección política, la dirección ejecutiva de ese partido, fíjense cómo introdujo a Ito, reformista del anillo de él, a Robertico de 0 a 100 del anillo de él. Entonces, Luis estratégicamente se ha ido fortaleciendo dentro del PRM. Mira cómo está Nelson Arroyo, que también era la dirección ejecutiva, Yayo Sanlobatón. Entonces, todo ese grupo de personas, y hay dirigentes antiquísimos del PRD que no están ahí. Y los que sí están, responden una inmensa mayoría, un inmenso grupo, la mayoría, responde actualmente al presidente Luis Abinader. El otro grupo, mayoritariamente, responde a Hipólito. Pero Luis fácilmente se puede hacer con la presidencia del partido. Entonces, un Luis Abinader, el presidente de la República, presidente del PRM, tendría el control de su partido, en parte. Hipólito, que ya por edad, y que tiene liderazgo, tiene que ponderar, delegar ese liderazgo de su estructura a su hija. Pero que su hija, hasta ahora, no ha hecho nada para convertirse en la líder de esa estructura de Hipólito, más que ser su hija. Y no ha hecho más nada. Quien ha ido a batallar por los senadores que ha ganado Hipólito, ha sido Hipólito. Quien ha dado la cara por esos senadores ha sido Hipólito, inclusive. Quien ha dado los fuestazos públicamente a Luis, ha sido Hipólito. Y eso a ti, ante la dirigencia, te presenta como un líder con valor, que está dispuesto a enfrentar a un presidente por ellos. Carolina no ha hecho eso. Quizá es Hipólito cuidándola, para que ella no se gane malas creencias, o negativas, pero se ha convertido a Carolina, que es la cara de ese proyecto, en el punto débil, no sé si tú me entiendes si me explico, del proyecto de Hipólito Mejía. Ella misma, que es la cara del proyecto de Hipólito Mejía, es el punto débil. Porque el líder, aunque ella es la cara, sigue siendo Hipólito. Sí, en gran medida es eso. Hipólito, señores, Hipólito es de los pocos líderes que tú puedes llamarlo como tal. Sí. Que esta palabra, que yo acabo de decir, él la encarna en sí misma. No es construido ese liderazgo. Hipólito tenía, antes de ser presidente, tenía grupos a su alrededor que él potenciaba. Dice que no ha comprado. Que él potenciaba, por eso estoy diciendo, que es un líder en sí mismo. Su liderazgo es construido, con mucho trabajo. Hipólito Mejía... El carisma, amén. Claro, carisma y capacidad de trabajo, porque hay que decirlo. De liderazgo, de liderazgo. Capacidad de trabajo y ni hablar del carisma, sobrado en carisma y de liderazgo. Señores, podemos hablar de un leonelismo, podemos hablar de un danilismo. Y por ese maldito gobierno. Disculpa, carisma tiene, porque Hipólito Mejía hizo el peor gobierno. Y cuando tú lo tienes frente a él, que tú vas como para darle una culpa y tú abrán con el panel, tú terminas abrazándolo. termina abrazándolo. Oye, podemos hablar de hipolitismo, podemos hablar de leonelismo, hablar de danilismo, pero, de luisismo. ¿Quién habla de luisismo? Quizás su círculo rojo, de lambones, que dicen luisistas. Es una burbuja, es una burbuja que explotará en cualquier momento. Por eso yo te digo que no dudes, no dudes tú, que de aquí a dos años la posición de Hipólito suba todavía más. Es posible. Suba todavía más, porque si no tengo mal el dato, para darte un ejemplo, Mario, y Maracayo, para darles un ejemplo. En este lío de la alcaldía de La Vega, Kelvin Cruz, que nombra a Luis Abinader en deportes, que es un hombre de David Collado, quería dejar a uno de los suyos, pero se ha armado tremendo lío, no solamente hacia afuera, el lío grande se ha armado hacia adentro. Se está diciendo ahora que hay un diputado que me parece, creo que se llama Agustín Burgos o algo así, podemos buscar el nombre, me dicen que ese responde a la facción de Hipólito. Si ese hombre, que ya lo metieron en la terna, ah, no, no, mentira, mentira, se quería poner a Fausto Ruiz, pero Fausto Ruiz, que responde a Hipólito, tiene muchas posibilidades de lograr esa alcaldía. O sea, es un hombre, Hipólito, que le está haciendo fuerza a Luis Abinader y le está dando batalla. Señores, todo lo que dice Hipólito respecto de, incluso de la oposición, es todo bien calculado. Recuerdan aquella entrevista que comentamos aquí donde Hipólito le dio su elogio a Omar Fernández. ¿Cómo gana Omar Fernández? Una maldita pela. Pero esa pela que le dieron a Guillermo Moreno fue una pela a Luis Abinader y esa pela que le dan a Luis Abinader, de esa, también es protagonista una facción del PRM. ¿lo hiciste? No. ¿Ya usted sabe de quiénes son? Ese hombre dijo hasta que estaban emparentados, Omar Fernández y él, por parte de la mamá. Sí, eso fue claro. Y luego, Omar Fernández le agradeció. No, no, pero no lo limiten así. En silencio, me apoyaron. Hubo muchos votos, hubo muchos votos del PRM que votaron por Luis y votaron por Omar. Escuchen bien. Sí. Fraccionado. Sí, pero no por el tema que eran tendientes a Hipólito, sino por el hecho de que no compartían que Guillermo fuera el que encabezara la boleta del PRM. Y yo lo digo aquí, Faride, que se desgastó siendo senadora, que se contradijo muchísimo, habría dado mejor batalla a Omar, por lo menos en comparación con Guillermo Moreno. Porque tú me digas a mí, Faride tenía un hándicap, que se desdijo demasiado siendo senadora y habría sido mejor quizá otro candidato. Coño, pero no Guillermo. Si tú vas a quitar a Faride, pon a Pacheco, candidato a senador, ponga a Robertico, candidato a senador, David, que venga y la suma, pero Guillermo Moreno. Entonces, esos PRMistas que son unas dirigencias del Título Nacional no fue por Hipólito, fue en ellos, como dijeron, espérese, el presidente, sí, sí, le hicieron la pena del presidente, pero por abajito, botán blanco, pero botán por más. Fue tan tal el mensaje que en esa misma entrevista, señores, pero esto está clarísimo, en esa misma entrevista, ¿qué dice él? Bueno, Luis tendrá sus expertos ahí que hablarán, ¿verdad? Que a él orientarán y respeto a su decisión. Oigan, oigan, respeto a su decisión, sus expertos hablaron, pero yo me manejo con otra lógica. Él se maneja de otra forma. Miren, señores, miren, señores, Hipólito, si no le das a Hipólito lo que él quiere va a obrar. A Hipólito ya le quitaron su ministro de defensa. Abinader puso un amigo ahí, un agente de él, a un amigo, compañero de estudios y todo. Entonces, ahora, el rumrum es si van a confirmar o no a su ministro de agricultura, porque todavía te cerró un rum ahí, ¿eh? Hay un asesor en materia de agricultura que sigue operando, que sigue operando en Mancuerna con el mismo Hito Bisonó. Así que la cosa está fea. Hipólito Mejía está siendo el principal opositor ahora mismo de Luis Abinader. Y Luis debe estar preocupado con eso porque él no se va a cansar. Hipólito, aunque tiene 80 y pico, se ve bien y se ve lúcido. Así que puede rendirle unos años más. Se ve lúcido y su mayor deseo, su último deseo, es ver a su hija presidenta. Así mismo. No, pero que él lo dijo, no, pero que no solamente es un último deseo. Él, en la advertencia que le hizo a Luis, en la advertencia que le hizo a Luis fue enfático. Primero, no voy a permitir irrespetos. Y dijo, Carolina está lista para ser presidente de la República y será presidente de la República. Y le dijo que era mucho mejor gerente que Luis Abinader, que de hecho acusó al gobierno de no gerenciar. Bueno, él dijo que él metió el tema eléctrico como un desastre. O sea, ya él metió ahí ese tema. Él dijo que el país lo que necesita es gerencia. Gerencia. Es decir, pensábamos que Luis Abinader venía de la gerencia. Era un gerente. Es que mi hija y mi hija. No, pero el país no dijo, él dice, yo siempre voy a ocupar la gerencia y cuando dijo la gerencia se refería exclusivamente al tema energético. El tema energético porque estaban hablando del tema de las edes y entonces cuando le metían ese tema él hablaba de que Luis Abinader era parte de la CEDE y que eso lo que necesitaba era gerencia. Sí, pero en el tema energético no necesariamente el tema pero también el tema energético es el tema de gobierno. Su hija la está postulando para la presidencia y dice que su hija es especialmente buena en gerencia. Claro, lo que ha faltado a la CDE es gerencia, lo que le ha faltado a energía y minas es gerencia, lo que le ha faltado a salud pública es gerencia, lo que le ha faltado a pasaporte es gerencia diablo. Un presidente gerente como Diablazo. Y esa gerencia que tiene la alcaldía que cada año que pasa se mueren más gente. ¿Cuánto? Una pregunta, cuando llueve noviembre ahora, ¿cuánto se van a morir cuando llueva? Bueno, según la proyección que lleva Carolina, nueve en el 2022, treinta en el 2023, de nueve a treinta, a razón de que se me entienden cuánto es, un trescientos por ciento, ahora tienen, ahora yo estimo que se van a morir noventa o cien gente cuando llueva, de la capital ahora. Lo que dicen, lo que dicen, lo que dicen su gente de Carolina es que ellos están atados de manos, porque la alcaldía del Distrito Nacional depende mucho del gobierno. No, que deje su cuento porque ella agarró ahora, y con bombos y platillos hizo una rueda de prensa diciendo nosotros pagamos, ya no debe, el ayuntamiento ya no debe. Tan buena gerente ella en comparación con David que le tiró ese bolsazo arriba a David. Yo pagué una deuda que es ayer de David aquí, dos mil y pico de millones de pesos. La pagamos. Soy tan buena gerente que sigo operando y en lugar de endeudarme más como hizo la anterior, lo que hice fue que pagué su deuda. Entonces, ella pudiera, muy fácil, para evitar las muertes que se proyectan que habrán ahora en noviembre otra vez, ¿verdad? Endeudarse, coja 500 mil millones de pesos por la alcaldesa y que no se muera más gente. Ahora, hay buena gerente en las redes sociales, eso es mío. Ahí sí, tiene contactado a todo el mundo ahí. A todos los memeros, a todos los influencers. Está Santiago, a los focos y compañías. ¿Tiene Santiago Matías? ¿Tiene Santiago? ¿Tiene Santiago, eso es poderoso, eso es poder? ¿Y tú sabes cómo funciona él? Porque él lo dijo que cuando estaba apoyando a Gonzalo, le dio en su cuarto, fue y lo repartió. Y lo dijo, ¿cómo se llama? La Mami Jordan. Esa misma. Él me llamó, me daba cuántos millones por post. Coño, tenemos que hablar de esos temas de Farando, y Iván. Ya hablo, que si yo cuántos millones por post. Por post. No, él me daba. ¿A favor de Gonzalo, Iván? Sí, cuando estaba acá. Claro. Dijo eso. Pero eso salió ahora después de la campaña, ya cuando Santiago estaba con el PRM. Yo no sabía que eso también fue un manejo de crisis porque Santiago aprovecha todo. Lo que va mal, lo que va bien es sonido. él lo capitaliza. ¿Cuánto pagaban por esos post? ¿Y tú le harías un post a Carolina Mejía? ¿Por su cuarto? Por par de millones. ¿Para de millones? No, pero vamos a poner un mundo ideal. Por menos. Por 2.5 millones de pesos. El diablo. Coño, sí, y donó la mitad a Ong. A Ong. A Ong de Bien Social. A Ong. A Ong no. A Ong no, tiene que... Es un relajo que es un tema muy serio, señor. Es un tema muy serio. No, mejor invierte algo ya tú, tu obra social. No, no tengo conciencia. Es un relajo que es un tema muy serio, señor. En 2022 fallecieron 10 personas, en 2023 fallecieron 30 personas. Lo que proyecta es que vayan a fallecer 90, 100 personas ahora en noviembre. No, señores, en noviembre. El hito sería que ella rompa con esa estadística deficiente que tiene en la administración de la alcaldía, en el mantenimiento de los guionales y del drenaje plurial, a diferencia de lo que dice Pogito, que yo soy un excelente gerente. No, y si ella no la deja... Y como yo he oído de alguna gente que trabajan con ella en su ayuntamiento, si no la dejan trabajar, que lo digan. Que lo digan, que lo digan con pelo y señales. A mí el ministro tal y tal no me deja trabajar. ¿Dice ella? Bueno, eso es lo que me han dicho. ¿Que no dejan trabajar con el ministro? Si es la pública. Eso ya... ¿Quieren brillar? Eso está dándole el público. La pública, vaina. Una ingrata a lo que se ha hecho entonces. Porque de libre ascensión se tumbó el cajuil del paso a desnivel que fue denunciado muchas veces. Pero era su responsabilidad. No, la alcaldía. Escuchen bien. No, escuchen bien. El ministro de la República de Comunicaciones hace las grandes obras. Pero el territorio de la alcaldía es responsabilidad... De la capital es responsabilidad de la alcaldía. Si el ministro de la República en esa obra que hizo hay una deficiencia, no funciona. La alcaldía tiene la autoridad y la responsabilidad de actuar. Si no va a darle el mantenimiento a corregir eso, por lo menos ciérrame el paso a desnivel, Carolina. Si tú ves que la DGC, que el gobierno no asume, asume tú que tú eres la alcaldesa, tú eres básicamente la presidenta de la capital. Entonces, la máxima autoridad de un municipio y el distrito aquí es la alcaldesa y si tú ves que la autoridad del gobierno central no funciona, su responsabilidad de ella es asumir. Si ella ve eso, que se denunció como 12 horas antes del plome por todos lados, coño, no te quedes en tu casa viendo Netflix y bebiendo chocolate, sal como alcaldesa, da una orden a la policía municipal y cierra el túnel y dice, no esperen, es que hay un peligro aquí de riesgo de vida, cierrenme ese túnel. Como alcaldesa, si ella hace eso, analicen eso, si ella hace eso y cierra ese túnel y el túnel se desploma ahora, ella estuviera marcando 70% en las elecciones, en la candidatura. Si se pone los pantalones y cierra ese túnel y ven que se cae y salió vida, pero ahora que se cae, que no todo el mundo, nada más fue del INE y ellos se lo chuparon, se quedó callado del INE y pusieron a Osirio a dar unas declaraciones que lo contestaron como un manejo de crisis. Yo lo vi ahí más como relacionador público como experto geólogo a trabajar la crisis de eso y a ella no le cayó nada ¿por qué? Porque el presidente la necesitaba que ella tuviera el INE y que fuera como candidata a alcaldesa porque era primero que las presidenciales. Hoy, ¿qué hace Carolina? Le tira la cuava a del INE, va a quedar muy mal parada porque es ella la responsable de eso. Ella es la responsable directa porque por ella fue que votaron por el INE, no fue por del INE. Yo sé lo que tú dices, Mario, pero tú sabes cómo es que se maneja el tema de las alcaldías del Distrito Nacional. Tiene que llevarse muy bien con los presidentes porque son los que erogan los fondos. Tiene que haber un manejo. Pero poco alcalde... David era de la oposición y tuvo con el PLN de gobierno. ¿Cuánta gente se manejaba? Ah, ¿y quién fue que lo llevó? ¿Quién fue que lo llevó a la alcaldía? Escúchame, pero ok, tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí... No hay forma. Y Poyto es presidente, pero el INE del PRM... Ok. No me ha entendido la pregunta. Entonces, ella tiene la cercanía, tiene las posibilidades. El hijo de ella es viceministro, coño, ministro de mi financiero. Tiene todo en la mano. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? En lugar del mantenimiento, al drenaje poluvial, pagó la deuda de David Collado para venir a decir que David tenía unos cuartos y pagaron, lo politizó. Y ella es responsable, responsable de eso que pasó, de haber pagado dos mil millones de pesos en lugar de del mantenimiento, coño, de la humanidad. A mí el favor. Repite la pregunta, que ¿quién tenía más acceso al gobierno si Carolina o David? Seguramente David tenía más acceso a David. Tú estás loco, a mí el favor. Pero por Dios. Mi hermano, pero que Poyto tiene medio como viene a su mano. Pero usted lo ha analizado aquí, el enfrentamiento que hay entre David, entre Abinader y Carolina, los amenazas que a Abinader ve a Carolina. Sí, claro. Y tú me has advertido el boicot. pero ahora. Carolina hubiera hecho un 50% de su labor respecto de esa crisis con las lluvias y eso hubiera afectado a la imagen de Luis Abinader de cara a las elecciones de este año. Recordemos que eso fue en noviembre del 23. Pero ella, por inobservancia, por incapacidad, por novatada o por politiquera dejó que pasara. Porque yo te voy a decir algo a ti. Coño, ¿cómo tú me explicas a mí que por falta de mantenimiento de los ibornales, aquí tenemos el efecto piscina en las calles multiplicado por 100 en comparación a las elecciones anteriores y que ella, en ese cuaterno que pasó eso, no solamente recibió presupuesto extraordinario del gobierno que lo recibió, que el presidente solicitó un préstamo en dólares para invertirlo precisamente en eso, sino que ella pudo pagar 2 mil millones de pesos de deuda que dejó David Collado, ¿verdad? Pero no pudo darle mantenimiento a los ibornales. Y la empresa que sale, la empresa que sale contratada por el ayuntamiento para dar un mantenimiento a los ibornales, que es la empresa, el grupo Lucky ese, ¿verdad? Cuando tú buscas la de que es otra empresa, no es una empresa de mantenimiento nada. No me hable, no me hable de esa vaina de que el grupo Lucky, que nada más me acuerdo de Domingo Contreras con esa vaina. Bueno, pero ya me entera eso. Critica a Domingo porque no puedo criticar. Eso, todo eso. Pero felicidades, pero tú vas a criticar a los más que a Carolina, que tiene un negocio con una empresa de relaciones públicas para un mantenimiento que no da. Es más, Domingo es cómplice. Fallecimiento que hay aquí. Ella paga 2 mil millones de pesos de deuda. Recibe fondos extraordinarios del gobierno para el mantenimiento y no lo da. Y viene por decirme que yo no voy a gerente. Dame el favor, por Dios. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo. Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! ¡Gracias!